Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el kilómetro A605, kilómetro 14, Comuna de Pozo al Monte, en la región de Tarapacá, para dar inicio a lo que será la ceremonia de nombramiento del Centro de Entrenamientos Campus Norte, acá en La Tirana, como había dicho, Comuna de Pozo al Monte, para también dar inicio a esta ceremonia que ya contamos con diversas autoridades, con mucha gente presente, ya tenemos acá al locutor que está listo para dar inicio a esta importante ceremonia de nombramiento del Campus Norte y también la inauguración de dos nuevos simuladores de alta tecnología y que vienen a hacer ayuda también, como no, de toda la gente de las regiones de Atacama, Antofagasta, Arica y Parinacota, que ya vamos a empezar la ceremonia, así que vamos con el locutor. Sean bienvenidos a la ceremonia de nombramiento del Campus Norte de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, como Guillermo Morales Beltramí, ya la inauguración de dos nuevos simuladores en este campus. En primer lugar, saludamos muy cordialmente a las autoridades que se encuentran presentes, al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Miguel Reyes Núñez, al representante del Gobernador de la Provincia de El Tamarugal, don Juan Stey, que es el encargado de Seguridad y Emergencia, a los Vicepresidentes Nacionales de Bomberos de Chile, don Marcelo Zúñiga y don Ericko Llarzo, al Secretario Nacional, don Raúl Busto Zavala, al Tesorero Nacional, don José Matute Mora, al Presidente Regional de Bomberos de Tarapacá, don Fernando Ruiz Moraga, al Director Honorario del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Luis Clavier, al Director de la Octava Compañía del Cuerpo de Bomberos de Santiago, don Emilio Alarcón, al Capitán de la Octava Compañía, don Daniel Alarcón, al Director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, Alonso Seguer, a las autoridades presentes de los Cuerpos Bomberos de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, al Gerente General de Bomberos de Chile, don Luis Herpelcelis, a los representantes de carabineros, a las empresas proveedoras de bomberos de Chile, instructores de la ANB e invitados especiales. Queremos saludar también en forma muy especial al nieto de Guillermo Morales Beltramí, don Guillermo Morales Serrazulis, quien nos honra con su presencia junto a su distinguida señora. A continuación, invitamos a todos los presentes a ponerse de pie para entonar el himno nacional. Puro Chile es un cielo azulazulado, ¡Gracias por ver el video! 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 personal con alguien que fue realmente extraordinario. Efectivamente, mi abuelo, don Guillermo Morales, nació con el siglo pasado y le tocaba vivir tiempos sociales, políticas y económicamente muy convulsionados. Y él tuvo la característica de ser muy avisor y sensible a sus tiempos. Y me imagino que por eso abrazó la carrera de medicina y una de sus grandes pasiones fue la protección de la infancia. Pero su gran pasión fue el cuerpo de bomberos. En él vio el modo de canalizar algo que en él era muy profundo y muy importante, que era la vocación de servicio, de servicio público. En él vio una actividad y un grupo de gente que actuaban voluntariamente, vale decir, con un sentido de nobleza, de generosidad, de altruismo. Y en los bomberos él volcó todas sus energías. Y me imagino que en ese afán y con su formación científica, como la de todas las personas que estudian medicina, habrá visto que toda esta enorme caudal de idealismo, de servicio, a lo mejor carecía de algún grado mayor de organización ideologística. Y me imagino que a raíz de eso, entre muchas otras motivaciones, habrá nacido esta idea que nació de él y de muchos otros que integraban el cuerpo, pero que él la abrazó con especial interés de formar la Junta Nacional. Él vio que allí había una instancia de utilizar este enorme caudal de trabajo, de idealismo, de voluntarismo y de ganas de servir a los demás en una organización más eficiente con capacidad de llegar a esos pequeños cuerpos de bomberos que habían en provincia y que estaban efectivamente marginados de las cosas a las que se podía acceder en la capital. Y por todas esas cosas, él yo creo que debe estar en este momento, como se ha dicho, sintiendo un gran orgullo porque todos los que siguieron esta idea la han logrado materializar y la han logrado convertir en estas maravillosas obras concretas como la que se está inaugurando el día de hoy. Realmente esto es extraordinario, es un ejemplo para el país. El país sigue viviendo momentos complejos, difíciles, convulsionados y lo que hace el Cuerpo de Bomberos de Chile es algo realmente extraordinario, no solo en este país sino en el mundo. Es un ejemplo de cómo las personas motivadas por su idealismo, motivadas por su sentido de la nobleza y, por qué no decirlo, valentía, lo que hacen bomberos de Chile requiere mucho coraje, requiere no solo gran espíritu y vocación de servicio, sino que también la voluntad de poner incluso en riesgo sus propias vidas. Eso es algo admirable, eso es algo inédito en el mundo y por lo cual esta institución tiene el reconocimiento y aclamación que no tengo que yo recordarlo aquí, pero sí quiero finalizar estas palabras diciendo que efectivamente mi abuelo sería un hombre enormemente orgulloso de haber estado presente aquí y yo humildemente, simplemente por llevar su nombre, quiero representarlo. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Guillermo Morales Errazuriz. Su brillante gestión, caballerosidad y manejo le llevan a ser electo superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago en 1949, cargo que volverá a desempeñar en el año 1968. Desde este nuevo cargo y con la constante preocupación por el devenir social, tanto de la institución como del país, enfoca sus esfuerzos en la educación y guía de los jóvenes y futuros bomberos. De esta forma, y siguiendo su ímpetu visionario, permite el nacimiento de las brigadas juveniles en el Cuerpo de Bomberos de Santiago, creándose la primera en su querida octava compañía. A continuación, quiero dejar con ustedes al director de la octava compañía, don Emilio Alarcón. Don Miguel Reyes, presidente nacional de los bomberos, señores miembros del director nacional, autoridades bomberiles, militares de carabineros que nos visitan hoy, voluntarios. Para este director, sin duda alguna, que el homenaje que se rinde poniendo el nombre de don Guillermo Morales Beltramía a este campo de entrenamiento es un honor enorme para la compañía. Mientras escuchaba las intervenciones anteriores, pensaba cuándo empezó esta historia. Bueno, esta historia parte del año 1851, con la creación del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, que con su reglamento y su organización, es el ejemplo a seguir después por todos los cuerpos bomberos que se comienzan a fundar en esa época. En el año 1863, se funda el Cuerpo de Bomberos de Santiago, y diez días después, el 30 de diciembre de 1863, se funda la primera compañía de hachas, ganchos y escaleras, que actualmente ocupa el número 8 en el correlativo numérico que se nombró después. Don Guillermo Morales Beltramí, al cual tuve el gusto de conocer y compartir con él muchas veces, fue realmente un aporte a la institución y a la octava. Y no es mera coincidencia que todo esto nace del principio y el lema de nuestra compañía, que es la unión es fuerza. Siempre le escuché decir que nunca íbamos a ser tan buenos como todos nosotros juntos. Y este pensamiento que él tenía de unir, no solamente a los voluntarios de la octava, sino de unir a los cuerpos de bomberos, hoy día se ve reflejado en su memoria, en este campo que va a servir a la zona norte del país. Él nos dejó muchas enseñanzas, nos dejó mucha gloria y mucho orgullo de haberlo tenido en nuestra fila. Fue el primer superintendente de escala que tuvo la institución del Cuerpo de Bomberos de Santiago, hito que los voluntarios entenderán, digamos, qué significa esto dentro de nuestra organización. Y no solamente eso, su hijo también, Don Guillermo Morales Silva, el padre de Don Guillermo Morales de Rasuris, quien habló acá, también fue un voluntario de la octava, también fue médico, pediatra, y destacadísimo voluntario, también fue director muchas veces. Por lo tanto, el legado que él nos dejó como compañía es de una seriedad, de una corrección y de una entrega que va más allá de lo que se le pide a cualquier voluntario. Y eso se da con hombres brillantes, con hombres que realmente marcan la historia. Y Don Guillermo Morales lo hizo. Y no solamente Don Guillermo, sino la familia Morales, con Don Guillermo Morales Silva también, lo hicieron en la octava. Anoche le comentaba a Don Guillermo Morales que falta un Morales en la octava. Esperamos tener al nieto o al bisnieto. Pero eso sería en consecuencia, y nosotros nos sentimos muy honrados de que así sea. Y representa los valores de los bomberos en general. Porque él, de alguna manera, en el casino de la octava, nació esta idea. Nació esta idea de hacer una junta que coordinara los cuerpos de bomberos. Y tuvo un entusiasta apoyo de quienes fueron sus cofras de esa época. Me acuerdo perfectamente bien que esa idea la compartió, seguramente algunos de los presentes los conocieron, Alino Echeñique, Ramón Fernández, y un selecto grupo de octavinos, Don Eduardo Caimali, Luis Alonso. Y ya después ellos se quedaron en sus cuarteles octavinos y Don Guillermo siguió con la idea adelante de la Junta Nacional. Pero eso forma parte de nuestra característica como compañía, como cuerpo bombero, de innovar, de ser una compañía respetuosa, de ser una compañía que siempre nos miramos hacia el futuro. Esto es mirar hacia el futuro. Esto es ver, concretarse los sueños de Don Guillermo Morales Beltramí, pero a su vez es el inicio de qué es lo que la organización de bomberos va a seguir siempre avanzando para capacitar a los bomberos de Chile sin distensión de cuerpo ni de región, para poder igualarnos con respecto a técnicas, a equipamiento y a preparación para el único objetivo que tenemos, que es servir. Así que, muy amable, muchas gracias a la octava compañía, muy grata de tener el nombre de Don Guillermo Morales Beltramí en este lugar. Muy amable, gracias. El director de la octava compañía quiere hacer un entrega, un obsequio al presidente nacional de bomberos de Chile. Por favor, Don Miguel. Don Miguel, la octava compañía para dar un aplauso que recuerde a Don Guillermo Morales para que esté aquí en la parte de la obra, pero puede que se olvide de la octava compañía. Voy a pedir que de... Octava compañía de bomberos de Santiago, la unión es fuerza en recuerdo de nuestro voluntario, Don Guillermo Morales Beltramí. 20 de noviembre del 2017. Para la foto. A continuación, dejo con ustedes al director honorario del Cuerpo Homero de Santiago, Don Luis Clavier. Señor presidente de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos, autoridades civiles de orden, bomberiles, señores directores, señora y señores, Don Guillermo y su señor esposa. No estaba preparado, pero a nombre del superintendente del Cuerpo Homero de Santiago, casa que cobijó, la casa grande que cobijó a Don Guillermo Morales Beltramí. Sin embargo, no le quiero quitar los méritos a la octava, pero la casa original también fue el Cuerpo Homero de Santiago. No voy a repetir lo que mis antecesores han dicho con mucha certeza. sino que diré que él supo y puso la semilla que germinó y gracias a todos los que han presidido la Junta Nacional, esto ha podido tener con éxito estos tres campos y la Junta en general. porque con el pensamiento que él tenía era para ayudar justamente a los que no tenían voz, que eran los cuerpos de bomberos chicos. Esa fue la razón por la cual se fundó la Junta Coordinadora en ese tiempo de Cuerpos de Bomberos de Chile. Así que solamente el recuerdo de ellos que honra al Cuerpo Homero de Santiago a través de la octava y lógicamente a esta Junta Nacional es la que ustedes han cosechado con mucha fuerza y el mérito de la Junta Nacional de haber podido seguir cosechando los valores y los principios que él sembró. Muchas gracias. A continuación, quiero dejar con ustedes al representante del gobernador de la provincia del Tamarugal, don Juan Estay. Buenas tardes, director, presidente, perdón. Antes que todo, dar las disculpas por el gobernador. El gobernador tuvo que ir a otra actividad que no está dentro de su programa, pero les manda saludos a todos, a los directores, a todos los representantes de lo que son los bomberos. Y debido a la relevancia de esta actividad es que la máxima autoridad provincial me designó como encargado de seguridad de emergencia de la provincia para poder destacar la importancia de este campus y además de eso la importancia que tienen los bomberos a nivel nacional. El gobierno de Chile, por una parte, con nuestra presidenta Michelle Bachelet, se ha preocupado de entregar tanto dotar de nuevos y mejores cuarteles para los voluntarios y también para los bomberos que son de planta. Este es un ejemplo para eso, que es una academia que prepara a los bomberos a nivel, en la parte norte de Chile. Yo me quedé, perdónenme que lo diga así, pero me quedé asustado cuando empecé a ver todo lo que tienen aquí, que yo nunca había venido aquí. Y me quedé sorprendido y yo los felicito. Los felicito por esta academia que ustedes tienen. Es una... Yo siempre he dicho, como yo también soy encargado de emergencia, yo siempre he dicho, la primera respuesta en todo tipo de emergencia son los bomberos. Yo los felicito. Siempre están ahí. Siempre, en cualquier emergencia, en cualquier circunstancia, ellos están ahí. A los bomberos de aquí de Pozalmonte, que siempre están ahí, siempre están en todo accidente, en toda preocupación, en toda... en alguna quema, en algún accidente carretero, en cualquier lugar están ahí. Yo los felicito por eso. Además de eso, nosotros... O el gobernador reitera también lo mismo y además de eso, que él dice que sin los bomberos, nosotros no podríamos tener, no podríamos realizar las emergencias que tenemos. Nosotros no... Los bomberos nos han ayudado en muchas ocasiones. Yo, como les digo, soy encargado de seguridad de emergencia y me sorprende, me sorprende todo lo que han podido hacer. Hemos tenido muchas reuniones con bomberos también para hacer... coordinar muchos trabajos. Ahora también estamos coordinando también el trabajo que viene ahora con la visita a Papal. Y como... Les reitero, darle las felicitaciones. Me sorprende todo lo que tienen aquí. Le voy a transmitir al gobernador. El gobernador ya estuvo aquí una vez, pero le voy a transmitir también todo lo que se ha hecho aquí y felicitarlo. Felicitarlo, Presidente, felicitarlo por esta hermosa campus y con el nombre que lleva de una persona que, por lo que he oído, don Guillermo Morales ha sido un ejemplo para todos los bomberos. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del representante del gobernador de la provincia del Tamarugal. Su vasto conocimiento sobre la realidad nacional, tanto civil como bomberil, lleva a Guillermo Morales Beltramí a crear una institución que permita unificar los esfuerzos de los diferentes cuerpos de bomberos de la nación para conseguir recursos y legislar sobre sus necesidades. Es así como secundado por un grupo de superintendentes de la región metropolitana funda la Junta Coordinadora de Cuerpos de Bomberos de Chile en el año 1970, posteriormente denominada Junta Nacional de Bomberos de Chile, de la cual fue su primer presidente. A continuación, quiero dejar con ustedes al Presidente Nacional de Bomberos de Chile, don Miguel Reyes Núñez. Señor representante del Gobernador Provincial, señores miembros del Directorio Nacional, distinguido nieto de don Guillermo Morales y señora, superintendentes de cuerpos de bomberos de las regiones que atiende este cuerpo de bomberos, este centro de asignamiento, distinguido representante del superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago y Director y Capitán de la Tercera Compañía. Señor Gerente General de la Junta Nacional, Director de la Academia, representantes de las Fuerzas Armadas, Carabineros y de la Fuerza Aérea. Es realmente para quien les habla tremendamente grato participar en este acto que tan alejados del centro del país brinda, sin embargo, el mismo servicio que entrega nuestro centro en la región metropolitana. Llegamos en el día de hoy a la Comuna de Pozo al Monte, específicamente al sector de La Tirana, donde se emplaza este centro de entrenamiento norte de la Academia Nacional de Bomberos, dependientes de la Junta Nacional, con el objeto de asignar a este centro con el nombre de Guillermo Morales Belchamí, expresidente nacional de Bomberos de Chile, presidente honorario de esta organización, fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos. De esta manera, estamos cumpliendo un acuerdo del directorio nacional que resolvió darle a este centro el nombre de don Guillermo Morales como testimonio de gratitud y homenaje por haber sido el artífice de la creación de la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. En efecto, don Guillermo Morales, siendo superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, recibió la inquietud de los comandantes de la provincia de Santiago que a comienzos de 1968 se habían reunido en la capital con el objeto de analizar la posibilidad de una mayor coordinación frente a las emergencias que se presentaban, sugiriendo se diera la posibilidad de contar con la participación de los superintendentes. Don Guillermo Morales acepta el desafío y de inmediato convoca a los respectivos superintendentes de la provincia de Santiago a objeto de compartir las inquietudes que tenían y que eran similares a todos los cuerpos de bomberos del país, organizarse, conformar las compañías y prepararse para enfrentar las emergencias que a diario debían atender como también para procurar los recursos que permitan el normal desenvolvimiento de las instituciones bomberiles. El 19 de junio de 1968 se reúne la casi totalidad de los superintendentes de los cuerpos de bomberos en el Salón de Honor del Cuerpo de Bomberos de Santiago con el objeto de conformar lo que en un comienzo se denominó Reunión o Junta Provincial de Superintendentes de Cuerpos de Bomberos de la Provincia de Santiago. Conjuntamente con darle la bienvenida, don Guillermo le señaló que el objetivo era conversar sobre los problemas que afectan a las instituciones y que era necesario que existiera una coordinación para enfrentarse a las emergencias y organizarse después de un mejor funcionamiento de los cuerpos de bomberos del país. Y la aspiración era de aquella Junta no solamente fuera para la Provincia de Santiago sino para todos los bomberos del país. Hay que comprender que los cuerpos de bomberos son corporaciones de derecho privado de carácter autónomo que vivían sus propias realidades y no tenían mayor relación salvo encuentros muy ocasionales para los aniversarios. Por ello la acogida de los cuerpos de bomberos de la Provincia de Santiago fue extraordinaria. Quienes manifestaron sus felicitaciones por haber adoptado esta determinación sobre todo porque se trataba de un cuerpo de bomberos ubicado en la capital de la República que tenía una historia de buena organización y excelentes dirigentes. De esa fecha junio de 1968 todos los meses incluso hasta dos veces en el mes fueron tomando decisiones que los llevaron a trabajar sobre temas importantes como la estructura de esta organización recientemente creada los reglamentos y estatutos que debían tener los cuerpos de bomberos etc. La organización que se pretendía crear garantizaba la necesaria autonomía e independencia de los respectivos cuerpos bomberos que adhirieran. Su labor era fundamentalmente de coordinación. Tuvieron una muy buena aceptación y poco a poco se fueron adhiriendo a esta naciente Junta Provincial de cuerpos de bomberos de Santiago cuerpos de bomberos de distintas zonas del país. Los dirigentes eligieron una directiva con don Guillermo Morales Beltramín como presidente y don Octavio de Ímpiter Blumza como vicepresidente y empezaron a movilizarse a las provincias a objeto de motivar a los cuerpos de bomberos a constituir consejos provinciales y se incorporaran a esta naciente Junta que iba a tener el carácter de nacional. En muchas regiones antes de 1968 ya existían algunos consejos provinciales que se habían reunido para trabajar en pos de conseguir mayores recursos para sus propios cuerpos de bomberos dependientes. Por ejemplo en Valparaíso el consejo provincial ya había sido fundado en el año 1965 entre otros en otros fue con fechas posteriores al año 68. Con el aumento de adhesiones se llega en abril de 1969 a 130 de un total de 202 cuerpos que habían manifestado su adhesión. Esto motivó a seguir perseverando hasta lograr este carácter nacional y en junio de 1969 ya con más del 50% que los lleva a convocar a los consejos provinciales y a los cuerpos de bomberos para constituir esta nueva organización nacional. En el intentanto es preciso señalar que bajo la dirección de don Guillermo se sostienen numerosas reuniones con autoridades de gobierno de la época como con parlamentarios con el objeto de avanzar en una serie de normas jurídicas que favorecieran a bomberos. Algunos vigentes a la época entre ellas la ley 12.027 que crea una comisión especial integrada por un representante del cuerpo de bomberos de Santiago un representante de la superintendencia de valores y seguro y un representante del ministerio del interior. Esta comisión en cierto modo cumplía la función que hoy realiza la Junta Nacional. En reunión de directorio del 7 de diciembre de 1969 cuando ya se avanzaba en la constitución formal de esta nueva organización de carácter nacional don Guillermo Morales Beltramí presenta su renuncia como presidente aduciendo su delicado estado de salud. El directorio rechaza la renuncia al cargo comilla en mérito de sus relevantes condiciones personales y alto espíritu sacrificio entregado a esta Junta cierre de comilla En reunión de directorio efectuada el 9 de abril de 1970 el presidente señala que se han adherido 156 cuerpos de bomberos de 203 existentes a la fecha en el país. Se propone denominar a la organización como Junta Coordinadora Nacional de Superintendentes de Cuerpos de Bomberos Horas más tarde se reúne la asamblea y se da cuenta de la renuncia que presentó don Guillermo Morales y se forma una comisión para conversar con él para pedirle que desista de su decisión lo cual éste acepta. En reunión del 14 de mayo el presidente don Guillermo Morales cursa invitación a todos los cuerpos de bomberos del país para el 30 de mayo a fin de constituir formalmente la Junta Coordinadora Nacional de Cuerpos de Bomberos. El 30 de mayo de 1970 en el Salón de Honor del Cuerpo de Bomberos de Santiago una numerosa concurrencia se hace presente para dar vida oficial a esta institución. Asiste una gran cantidad de cuerpos de bomberos y de los representantes que eran los delegados provinciales autoridades importantes como el Ministro del Interior el Alcalde de Santiago el Secretario Ejecutivo de lo que después fue la ONEMI el Superintendente de Valores y Seguro y varios otros más. El presidente don Guillermo Morales saluda a las autoridades y se dirige a los bomberos con las siguientes palabras comillas con especial agrado no exento de justificada emoción dirijo estas palabras para iniciar esta sesión memorable en la cual ha de constituirse definitivamente la Junta Coordinadora Nacional de Superintendentes de Cuerpos de Bomberos cierre de comillas hace un recuento del trabajo realizado desde el año 68 a la fecha y señala que ya no era posible seguir actuando en forma valerosa en un ambiente de real aislamiento pondera la respuesta de los cuerpos de bomberos donde destaca la labor cumplida por los superintendentes y la directiva elegida que encontró absoluto respaldo de las autoridades del país en este mismo acto el presidente Morales Beltramín reitera sus deseos de dejar el cargo por motivos de salud uno de los superintendentes destaca las cualidades del presidente y que pese a su estado de salud ha desarrollado un trabajo encomiable en poco tiempo se aprecia el éxito que ha tenido la convocatoria que él inició destacando su calidad la rectitud del superintendente de Santiago pide que se le dé un voto de aplauso el que se realiza de pie como un reconocimiento de los bomberos de Chile hacia la labor que ha desarrollado él expresa con palabras muy sentidas comillas señores delegados no saben con cuánta emoción recibo estos aplausos lo que significan sus palabras todo el éxito de esta junta se debe a que se ha trabajado con armonía amistad y fraternidad agradezco profundamente este homenaje que lo consideraré como uno de los actos más significativos de mi vida cierre de comillas con posterioridad retira la renuncia con alguna reserva haciendo presente que hay motivos de salud lo importante de ese acto del 30 de mayo es que nació oficialmente la junta nacional bajo la conducción de este hombre de selección de sólidos principios éticos y morales con una gran formación humanista un profesional de la medicina que prestigió al país en numerosas ocasiones en el mes de octubre presenta de manera definitiva su renuncia debido al agravamiento de su salud por prescripción médica debía trasladarse a la ciudad de Viña del Mar ahí culmina una etapa de este hombre extraordinario que fue motor en la creación de esta junta nacional de bomberos de Chile si consideramos las reuniones desde la primera fecha a la actual estaríamos cumpliendo casi 50 años formalmente se considera la antigüedad desde el 30 de mayo de 1970 pero hay dos años 1968 y 1969 que fueron vitales para fortalecer esta organización de bomberos de Chile con la decisión primero del consejo ejecutivo del 18 de noviembre de 2016 y luego del directorio nacional del 18 de marzo de 2017 de denominar al centro de entrenamientos norte como Guillermo Morales del Chamín se hace plena justicia pero ¿quién fue don Guillermo Morales? el doctor Guillermo Morales del Chamín nació el 12 de junio de 1900 y su vocación de servicio ya médico de profesión lo llega a golpear las puertas de la octava compañía del cuerpo de bomberos Santiago un 14 de enero de 1925 para servir desde allí a su semejante fue un médico pediatra de gran prestigio que incluso formó parte de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud de la UNICEF de la OEA y otras entidades importantes también impulsionó en otro ambiente del servicio público fue subsecretario de salud el año 1932 y continuó en el ámbito de bomberos desempeñando cargos de cirujano de director de compañía en varios periodos fue consejero de disciplina y en el cuerpo de bomberos Santiago fue vice superintendente entre los años 48 y 49 superintendente de 1949 a 1950 nuevamente superintendente del año 1967 a 1968 y nuevamente superintendente de 1968 a 1970 el mismo cuerpo de bomberos le confirió la calidad de director honorario el primero de agosto de 1973 fue uno de los fundadores del cuerpo de bomberos de Melipilla y lo más importante que los que nos convocan en el día de hoy fue su calidad de fundador de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile falleció el 13 de junio de 1985 a los 85 años de edad su velatorio se realizó en el cuartel de la octava compañía del cuerpo bomberos de Santiago donde concurrieron los bomberos de la región metropolitana y otros cuerpos bomberos y autoridades de distintos sectores que rendían homenaje a este hombre que por 60 años se desempeñó como voluntario del cuerpo bombero de Santiago en nombre de bomberos de Chile rendimos en esta ocasión un sentido homenaje a esa persona a ese bombero distinguido que dio vida a esta institución de bomberos de Chile este centro de entrenamiento fue inaugurado en diciembre del año pasado y a poco de cumplir un año de funcionamiento estamos materializando el acuerdo del consejo ejecutivo y del directorio de colocarle el nombre de Guillermo Morales Benchamí bombero de selección aprovechando la presencia de representantes del cuerpo bombero de Santiago de su querida octava compañía y en particular de su nieto Guillermo Morales Serrazuri y señora reciba las palabras más sentidas de homenaje y gratitud de la Junta Nacional y de todos los bomberos del país por esta loable iniciativa de constituir una organización nacional plenamente representativa de todos los bomberos del país muchas gracias agradecemos las palabras del presidente nacional resolución de presidencia número 03 del 2017 vistos con motivo y incumplimiento de los acuerdos de la asamblea nacional de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile en el sentido de dotar a la institución de tres centros de entrenamiento y capacitación para los bomberos de Chile uno en la zona norte otro en la zona centro y otro en la zona sur del país dotados con las instalaciones adecuadas a sus funciones que en virtud de dichos acuerdos se adquirió y habilitó un predio ubicado en el kilómetro 14 de la ruta A665 camino de la Tirana Pica comuna de Pozo Almonte región de Tarapacá bajo la denominación de Campus Norte de la Academia Nacional de Bomberos considerando el acuerdo del directorio nacional del 18 de marzo del 2017 por medio del cual se decidió dominar o denominar al Campus Norte de la Academia Nacional de Bomberos de Chile Guillermo Morales Beltramí como una forma de rendir homenaje póstumo a quien fuera impulsor fundador y primer presidente nacional de bomberos de Chile lo dispuesto en el artículo 18 de los estatutos de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile se resuelve denomínense a partir de esta fecha al Campus Norte de la Academia Nacional de Bomberos con el nombre de Guillermo Morales Beltramí la presente resolución se extiende con fecha 21 de noviembre del 2017 destínense un ejemplar de esta resolución a la familia de Don Guillermo Morales Beltramí al Cuerpo de Bomberos de Santiago y a la Academia Nacional de Bomberos comuníquese publíquese y archívese firma Raúl Bustos Zavala Secretario Nacional Miguel Reyes Núñez Presidente Nacional Invitamos al Presidente Nacional de Bomberos de Chile Don Miguel Reyes y al Secretario Nacional de Bomberos de Chile Don Raúl Bustos para que firmen esta resolución que denomina el Campus Norte de la Academia Nacional de Bomberos de Chile a partir de esta fecha como Guillermo Morales Beltramí les pido un fuerte aplauso por favor invitamos a la autoridad de mostrar la resolución a los presentes muchas gracias le pedimos a don Miguel que se mantenga la posición por favor que lo vamos a invitar para hacer entrega una copia de esta resolución al nieto de don Guillermo Morales Beltramí por favor y también queremos invitar al director honorario de Luis Clavier en representación del Cuerpo Bomberos de Santiago del director de la octava compañía por favor Siguiendo con esta significativa ceremonia queremos pedir a don Miguel Reyes y a don Guillermo Morales Cerrazuriz que realicen el descubrimiento de un cuadro de pintura del fundador y primer presidente de la Junta Nacional de Bomberos de Chile don Guillermo Morales Beltramí de la Junta Nacional Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Invitamos a las autoridades e invitados especiales, por favor, que avancen para ver este simulacro. Corresponde al simulador camión cisterna Hazmat, el cual está diseñado para recrear varios escenarios de materiales de materiales de materiales peligrosos, donde se pueden realizar maniobras de contención y confinamiento, entre otros. Quiero dejar para que les dé mayores detalles a Patricio Riquelme del Departamento Técnico de la Academia Nacional de Bomberos. Gracias. 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 Para comentarle un poco en qué consiste y cómo opera este tipo de simuladores. Este simulador se denomina cisterna Falcon. Es un simulador que está construido por la empresa Fire Blush y permite recrear distintos tipos de emergencias. Desde emergencias industriales con fuego vivo hasta emergencias que involucren la presencia de sustancias peligrosas. Todo de manera controlada y segura. Este simulador particularmente tiene tres puntos de fuego. Uno que está al centro, donde están las placas o los rombos de OT. Eso se denomina válvula. Además tiene un punto de fuego en la escotilla y otro en el costado posterior del estanque. Las maniobras que se realizan en este tipo de contenedores, que es muy común encontrar principalmente en la zona norte, se realizan siempre y cuando no haya ningún peligro de explosión. Para ello, el bombero antes de iniciar cualquier tipo de maniobra, debe obviamente hacer una evaluación y observar las características del estanque. Algunas de las características, por ejemplo, para intervenir en este tipo de escenarios son que el estanque no tenga ni deformación ni decoloración. Este control, o este camión particularmente operado a distancia, hay un control remoto que tiene acá el operador. No sé si dónde está el operador, que lo pueda mostrar. Y es lo que indica el punto de fuego y lo que da inicio a la secuencia. Vamos a iniciar la secuencia de inmediato para que vean cómo opera y cuáles son las maniobras que pueden realizar bomberos en este tipo de contenedores. Lo primero que vamos a trabajar es con un fuego en válvula de camión y vamos a comenzar de inmediato. Operador, inicia secuencia. Comenzamos. Comenzamos. Este camión funciona con GLP. El objetivo de esta maniobra es que el bombero logre acercarse al camión cisterna y pueda efectuar un acercamiento, un enfriamiento y posteriormente una segregación. Es decir, cerrar la válvula y evitar que la fuga continúe. El calor al cual está expuesto es un calor intenso. Este tipo de combustión realiza poca o genera poco humo. Sin embargo, los gases pueden ser bastante tóxicos. Por eso, para esta maniobra, el bombero utiliza protección respiratoria, además de un traje que le brinda una protección térmica para poder acercarse o tener una aproximación al fuego vivo. Como ustedes pueden observar, se están utilizando dos tipos de manguera. Eso es por seguridad, dado que la maniobra de acercamiento consiste en que el bombero debe poner un cono de protección y, para ello, las dos líneas generan una protección o una barrera entre el bombero y la llama viva. Los chorros que se utilizan son dos chorros tipo neblina o cono de protección denominado, lo que le permite crear, como lo dije recientemente, una barrera y, finalmente, el bombero va a hacer un cierre de válvula y proceder a cortar por segregación. El tercer hombre, como ustedes aprecian, es quien se acerca en manera de protección para hacer el cierre de válvula efectivo y así cortar la segregación. Simultáneamente, el camión nos permite recrear una fuga de gas encendida en la parte superior, lo que denominamos escotilla. Por lo tanto, la primera maniobra que se hace es hacer una contención en la parte inferior para, posterior a ello, subir a la parte alta y efectuar el control del punto de fuego con mayor radiación e intensidad que se encuentre en la parte alta. Eso involucra, claramente, una maniobra y un procedimiento bastante complejo, dado que el bombero sí o sí debe acceder por la escala que ustedes pueden ver hasta el segundo piso, lo que adiciona un cierto grado de complejidad mayor y que el bombero tiene que poder ser capaz de soslayar. Esta maniobra está siendo ejecutada por el cuerpo de bomberos de Santa Rosa, específicamente por la primera, segunda y cuarta compañía, acompañada por instructores de campo de la región de Antofagasta. Antes de poder acceder al segundo nivel, lo que tienen que hacer bomberos es crear una cortina y enfriar el estanque para poder subir a la parte alta. Se inicia la maniobra con el fuego en escotilla. Las líneas de respaldo deben enfriar la parte superior del camión y, además, eso permite desplazar la llama lejos de la escala de acceso al segundo nivel. El ascenso de dos bomberos debe ser gradual. El espacio, como ustedes pueden observar, es bastante reducido y, por lo tanto, va a dificultar el desplazamiento. Los bomberos acceden al segundo nivel y la línea de seguridad que está en la parte inferior es la encargada de poder, obviamente, desplazar la llama lo más lejano posible del bombero. Ya ubicado en la plataforma, comienza la aproximación utilizando un cono denominado cono de poder para desplazar la llama y, finalmente, aplican un cono de protección. Nuevamente, este cono de protección, como ustedes pueden observar, genera una barrera, una protección entre la línea de ataque y la zona focal. Eso permite que el bombero se pueda acercar de manera gradual y realizar la extinción, obviamente, por segregación y, finalmente, dar por finalizado esta maniobra. Ahí podemos ver cómo se aproximan. La barrera de protección que genera el cono es bastante eficaz y bastante efectiva y eso permite, finalmente, hacer un control de lo que es el fuego en escotilla, principalmente en este camión denominado Camión Cisterna Tanque, construido por la empresa Fire Blush. . . Solicitamos un aplauso para los bomberos de Santa Rosa que finalmente efectuaron exitosamente la maniobra controlando los dos puntos de fuego que estaban a la vista. Tal como señalamos, este camión tanque o este camión cisterno no solamente permite trabajo con fuego vivo, además permite que bomberos puedan efectuar también trabajos con sustancias peligrosas. Es la maniobra que vamos a iniciar a continuación, en donde vamos a observar una emergencia con sustancias peligrosas. Me imagino que muy contento con esta inauguración de estos nuevos simuladores que los vienen a favorecer aquí a la zona norte. De todas maneras, estoy en el sueño de todos los bomberos del norte y poder contar con un centro de entrenamiento que hay acorde con los requerimientos técnicos de capacitación que tienen nuestros bomberos. Hoy día estamos inaugurando estos simuladores que pasan a ser parte de la inauguración que hicimos también en diciembre del año pasado y ahora enfocado en nuestro nuevo proyecto que es trabajar para la construcción del simulador estructural. Que hablemos en la vía y el corazón del centro de entrenamiento porque ahí simulamos nuestros incendios en habitaciones, en situaciones reales. Por lo tanto, como te indicaba, estamos muy contentos de que nuestros bomberos de la zona norte cuenten ya con esta tecnología. Hablaba yo antes de iniciar este simulacro de que esto venía a favorecer la descentralización y que también disminuye los tiempos de reacción. Bueno, así es. La primera visión y objetivo que tuvimos como Junta Nacional es poder descentralizar la capacitación creando la oportunidad de que los bomberos puedan capacitarse y recapacitarse más continuamente al sacarle el peso y el flujo que tenía nuestro centro de entrenamiento central y creando el centro de entrenamiento zona norte y zona sur va a permitir que los bomberos de los extremos puedan más rápidamente y prontamente recapacitarse y reentrenarse las diferentes técnicas que tenemos. ¿Tienen algún número de cuánta gente se ve beneficiada con este nuevo centro? Nosotros proyectamos que durante el año estemos entre 1.500 y 2.000 bomberos capacitándose y reentrenándose en estos centros de entrenamiento. Es mucho la tierra que hay en este lugar. Esto. Utilizando una escala y posterior a ello el equipo se acerca a la zona para efectuar la contención. Ingresa el equipo de contención para hacer el control de esa fuga y paralelamente está un equipo de confinamiento. El confinamiento... Así que tuvimos la posibilidad de estar dentro de uno de estos... ¿Esto es chusca? No, esto es el viento que obviamente levanta un poco de tierra y lo que se ve en todo lo que el norte chileno se ve en estos tipos de remolinos. Bueno, perfecto. Bueno, esto, en el fondo, ¿cuánto debería durar este ejercicio? Bueno, lo que hace es que este simulador tiene diferentes escenas. Escenas de fuego, derrame de combustible y también escape de gas. Por lo tanto, cada técnica son completamente diferentes y tienen un tiempo y un proceso aproximadamente 5 o 10 minutos de trabajo. Ya, perfecto. Bueno, tenemos acá también al secretario nacional, don Raúl Busto. Me imagino, ya se habló en extenso de la vasta experiencia que tenía don Guillermo Morales Beltramí. Me imagino muy orgulloso de poder llevar este nombre. Muy orgulloso para quien fundó la Junta Nacional de Bomberos. Yo creo que si yo estuve acá estaría más que agradecido, más que visionario por cuanto nosotros quizás somos la generación que responde a lo que fue su expectativa allá en los años 1970. Porque todos los bomberos de Chile van a estar muy orgullosos del nivel de capacitación que hoy día están logrando los bomberos y que el campo de entrenamiento lleve el nombre de don Guillermo. Yo creo que es un orgullo para todos. Y ya enfocándonos en este lanzamiento que tuvimos el día de hoy, me imagino también muy contento de este beneficio que es para la gente del norte. Sí, esto es un tremendo beneficio, un tremendo esfuerzo de capacitación. Yo creo que aquí hay que felicitar al director de la Academia Nacional de Bomberos, como también a todas las personas que han hecho logro de esto. Yo creo que el vicepresidente Marcelo Zúñiga realmente yo creo que ha sido la persona que ha sido el motor en esto. Yo creo que debemos también darle un profundo agradecimiento por todo el tiempo empeñado en esto, junto con todas las personas que lo han hecho posible. Bueno, ahora vamos al otro... Así es. Vamos caminando ya hacia el otro simulador. Es bastante el calor que se siente aquí. Vamos a ver si podemos conversar con el presidente nacional, don Miguel. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me imagino muy contento ya con esto, con los simuladores que se están inaugurando el día de hoy. Bueno, hemos cumplido hoy día un acto importante dentro de la institución que es reconocer a uno de nuestros fundadores colocando el nombre de él, Guillermo Morales Benchamía, este centro de entrenamiento de la zona norte. Don Guillermo, indudablemente, fue un hombre muy visionario que tuvo la tarea más difícil, que era lograr la unidad de los cuerpos de bomberos para constituir un ente nacional. Esto se vio coronado con esos dos años de organización y después los primeros seis meses del nacimiento ya formal como junta nacional. Y llegamos justamente a este centro que está hoy día también incorporando tres nuevos simuladores y que va a permitir cumplir de mejor manera lo que dice relación con el entrenamiento de los voluntarios de la región y la zona norte del país. Así que desde ese punto de vista, como digo, estamos muy felices porque podemos apreciar cómo ha avanzado este centro desde que en el mes de diciembre del año pasado pudiéramos, lo pusiéramos en funcionamiento. Así que, felices y contentos. Y ahora disfrutar de este nuevo ejercicio. Bueno, muchas gracias. Lo dejamos ahí al presidente nacional, listo para disfrutar de lo que será esta demostración en este nuevo simulador de fuego con gas licuado a petróleo que sirve para el curso de este mismo control de fuego encendido de gas licuado a petróleo. Ahí va a explicar Patricio Riquelme de qué se trata esto. ...y otro simulador que se denomina estanque. El simulador de carguillo fue construido también por la empresa Fireblash. Fireblash, perdón. Permite recrear también fugas de gas encendidas desde válvulas o de discos de ruptura que poseen los cilindros que ustedes comúnmente pueden encontrar, que son de 11, 15 o 45 kilos. Este tipo de instalaciones las podemos encontrar en distribuidores de gas o también en vehículos de transporte. De ahí la importancia de que bomberos puedan conocer maniobras para estar preparados y enfrentar correctamente este tipo de maniobras o este tipo de emergencias. El ejercicio que se verán a continuación se denomina segregación y control de fugas encendidas de GLP. Los bomberos realizarán un acercamiento, deben enfriar no solo los cilindros sino que además la estructura y deben estar atentos a la explosión o lo que se conoce como bleve. Ya para ello, al igual que el carro estanque, hay que ver que los cilindros no tengan ni deformación ni decoloración. Para iniciar las maniobras, ustedes pueden observar que se observan dos líneas presurizadas de agua cada una está a 95 galones por minuto. Estas líneas se denominan líneas de ataque. Cuentan con un equipo de bomberos, además de estar guiados en todo momento por el instructor de la Academia Nacional de Bomberos y además instructores de campo, específicamente de la zona norte. La maniobra que ustedes van a ver de acercamiento consiste en aplicar dos chorros de enfriamiento. Los dos chorros inicialmente van a la parte alta de la estructura para evitar que esta colapse. ¿Por qué? Porque obviamente al bombero al iniciar este recinto debe contar con todas las medidas de seguridad. Para ello no puede estar dañado ni los pilares, ni las vías, ni las cadenas de la estructura que lo almacena. Las líneas a medida que van avanzando deben cambiar el tipo de patrón de agua. Como ustedes observan, están cambiando a un cono de poder, lo cual permite desplazar la llama viva y evitar que la radiación intensa se venga encima del personal de ataque. Además, este tipo de chorros que están aplicando cubren una mayor superficie, por lo tanto protege pilares, protege los cuerpos del cilindro, las vigas, la estructura. Cuando se ubican sobre la plataforma deben cambiar a un cono de protección, nuevamente generando una barrera o una línea de protección, una cortina de agua entre la fuga encendida de los estanques o de los cilindros y el bombero. Además, el bombero debe iniciar maniobras de segregación. ¿Qué significa esto? Que junto con estar extinguiendo, los bomberos deben alejar los cilindros que aún no han colapsado o que no se ha activado ninguna válvula de alivio de presión o disco de ruptura. Deben sacar los cilindros desde el interior y efectuar finalmente el corte. Ahí usted observa en la maniobra que los cilindros que no han sido afectados por fuego para evitar que la emergencia se propague o sea una emergencia mucho mayor lo que hace es comenzar a sacarlos, lo que se denomina segregación de combustible. Esta maniobra debe ser una maniobra coordinada entre el equipo de ataque y los bomberos que apoyan la maniobra para evitar que los cilindros que no se han activado, como lo dije recién, caigan en la activación de las válvulas de alivio de presión las cuales se activan cuando se ven expuestas a temperatura. Y finalmente, una vez que los bomberos han alejado los cilindros que no han colapsado proceden a hacer el corte de válvula o cierre por segregación, lo que obviamente controla la emergencia y da por finalizado este tipo de ejercicio que como lo dijimos en un comienzo, lo podemos encontrar en distintos escenarios. Empresas que distribuyen gas, así como camiones que andan entregando y distribuyendo gas en los domicilios. Bomberos deben estar preparados en este tipo de emergencia, las cuales son bastante comunes hoy en día. Nuevamente, los bomberos para efectuar este tipo de labores deben utilizar uniformes normados, uniformes que proporcionan una protección a altas temperaturas, además de protección respiratoria por los gases calientes y gases tóxicos o contaminantes que pueden resultar de la combustión. Una vez extinguido, se da inicio al segundo ejercicio, que consiste en abordar características de instalaciones de tipo más industrial. Las que vemos acá son, que podemos encontrar en la ciudad, sin embargo, lo que vamos a observar a continuación, tiene que ver con maniobras que se realizan principalmente en empresas o fábricas que podemos encontrar no solo en la zona norte, sino que en todo el país. Iniciamos secuencia de encendido de lo que es estanque. Los bomberos toman rápidamente posición al costado izquierdo del simulador para dar inicio a la segunda maniobra. Es importante destacar que en todo momento contamos con una línea de seguridad o una línea de respaldo que está al costado derecho, que está maniobrada por un instructor, la cual va a actuar en caso de cualquier imprevisto, cualquier emergencia, como lo puede ser un corte de agua. Si usted observa la línea de seguridad que está al costado derecho, es totalmente independiente del abastecimiento que tiene la línea de ataque, lo cual da un tipo de respaldo que es totalmente autónomo. Iniciamos secuencia para comenzar con la segunda parte del ejercicio, denominada simulador estanque de GLP. El simulador de GLP que utilizaremos a continuación fue construido por la empresa Fire of Large y permite recrear fugas de gas encendidas desde válvulas de aliva de presión de manera segura y controlada. Su funcionamiento es con una mezcla de gas propano-butano. La llama produce muy poco humo, pero la temperatura que puede provocar puede ocasionar graves daños por contacto. Por esto, nuevamente, los bomberos inician lo que se denomina un acercamiento con uniforme estructural normado y protección respiratoria. Este tipo de simuladores permite trabajar con dos sistemas de gas. Gas en estado gaseoso y gas en estado líquido. El ejercicio que deberán se denomina control de fugas con gas encendida o estanque de GLP. Los bomberos deberán efectuar acercamientos y enfriar por segregación. Y es lo que ustedes están viendo ahora. El fuego está localizado en dos zonas del estanque, está ubicado en lo que se denomina manto y también en válvulas de aliva de presión. La maniobra de acercamiento se inicia aplicando dos chorros de enfriamiento sobre el manto del estanque, lo que permite enfriar la estructura a una distancia y a medida que las líneas avanzan deben cambiar el patrón a un cono de poder. Este cono de poder va a generar el desplazamiento de la llama y además va a cubrir una mayor superficie del estanque. Luego, a medida que se aproximan, cambian el patrón de agua a un cono de protección. Nuevamente genera una cortina de agua entre el bombero y la llama viva. El instructor, obviamente, está a cargo de la operación y es de alto riesgo. Si ustedes pueden ver, la liberación de energía y la carga de fuego es mucho más efectiva o más evidente ante las otras maniobras. Finalmente, la operación de alto riesgo necesita la máxima concentración por parte de los bomberos. Los pitoneros o quienes manipulan el pitón deben estar 100% concentrados para poder efectuar un corte de manera alineada. Cualquier desalineación de los pitones significa un paso de la flama o de la llama viva hacia el personal que interviene. Finalmente, se cierra la válvula y la maniobra será eficazmente controlada y el fuego fue extinguido de manera exitosa. Un aplauso solicitamos para el personal que hizo la maniobra de demostración en estos momentos. Agradecemos la explicación de Patricio Riquelme del Departamento Técnico de la Academia Nacional de Bomberos y quiero informar también a nuestros invitados, a nuestras autoridades que también se está entregando hoy día a uso del centro de entrenamiento, una unidad de soporte vital básico que ustedes ven ahí que pueden acercarse y además también un carro al jive donado por el Cuerpo de Bomberos de Iquique. Así que también un fuerte aplauso para las autoridades de Iquique que nos acompañan hoy día. ¡Adiós! Sirena y Marisa. ¡Bien! 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 Quiero invitar a nuestras autoridades y a nuestros invitados especiales a disfrutar de un vino de honor en las instalaciones del Centro de Entrenamiento Norte. por su presencia, muchas gracias, muy buenas tardes, por favor, acompáñennos. Está dispuesto el bus para esperarnos, por favor. Pasamos a ver la ambulancia que también se entregó ahora y antes estábamos viendo el simulador de fuego con gas licuado a petróleo que tuvo una inversión de 84 millones de pesos y que se utiliza para trabajo en control de fuga de gas. No me escucho, no sé si me estoy escuchando. Bueno, aquí está el nieto de don Guillermo Morales Beltramí, Guillermo Morales Errazuriz. No lo veo en estos minutos, ¿sólo está la señora? Ya lo encontré, está con don Miguel. Vamos a esperar que termine de hablar con don Miguel para acercarnos a poder hablar con él. Recordar que el simulador de fuego con gas licuado a petróleo tuvo una inversión de 84 millones de pesos, 45 millones en inversión de estructura y 39 millones de pesos en inversión de simuladores. Ahora, ahí de fondo, detrás del presidente nacional junto con el nieto de don Guillermo Morales Beltramí, está esta ambulancia que entregó la administración del centro de entrenamiento para atender las emergencias que se puedan producir durante el desarrollo de las actividades de capacitación. Vamos a ver si podemos hablar con el nieto de don Guillermo Morales. Está hablando todavía. con nuestro presidente nacional. Aquí nos dalbamos para ver si podemos hablar con usted. Sí, aquí lo tenemos para nuestra señal online de bomberos.cl. Bueno, me imagino muy contento con este nombramiento y con todas las palabras que le han entregado a su... Yo diría que más que contento, sumamente emocionado y sumamente orgulloso del legado de mi abuelo. La verdad es que yo algo sabía, por supuesto, que conversaba mucho con él y entendía cuáles eran sus sueños, sus aspiraciones, pero verlo así, materializado y reconocido como hoy día es algo que realmente no me lo espero nunca y no podía dejar de pensar en él. Bueno, me imagino y también queremos saber qué le pareció a este centro de entrenamiento. Extraordinario, es algo realmente único. Nunca me imaginé que existía este nivel de profesionalismo, este nivel de rigurosidad, este nivel de equipo y de tecnología aplicado a labores que uno pensaba que se hacían un poco en forma, por decirlo así, artesanal. Y la verdad es que aquí lo que yo estoy viendo es un despliegue técnico, científico, riguroso, que no me lo hubiera imaginado jamás y espero que esto sea una escuela, no solo para Chile, sino que para el resto del mundo. Realmente tiene un nivel que yo pienso que está a la altura de cualquier país que se quisiera tener un servicio de rescate, un servicio y un cuerpo de bomberos a la altura del chileno. Es realmente notable esto. Bueno, muchas gracias, agradecemos su palabra y la visita también. Ahora también estamos con el director de la Academia Nacional de Bomberos de Chile, Alonso, bueno, me imagino muy contento con el descubrimiento de estas letras y bueno, también todos los vicepresidentes nacionales te agradecían a ti por este campus, por la calidad que tiene y por estos dos nuevos simuladores. Bueno, efectivamente estamos muy contentos, ponemos a disposición nuevamente dos simuladores para el Campus Norte que ahora ya pasó a tener de cinco a siete simuladores, dos simuladores de más con fuego que era un poco lo que nos faltábamos, teníamos un solo estructura de fuego aquí, ahora tenemos dos más para emergencia altamente técnica y tecnológica, emergencia con material peligroso, el tránsito de camiones de material peligroso en esta región y en la segunda región, en regiones mineras, es muy alto y hay una tasa de accidente importante y la verdad que tenemos hoy día simuladores que podemos preparar a los bomberos para eso. Este campus sigue creciendo, también el día de hoy entregamos la segunda etapa de construcción, el proyecto, la segunda etapa de construcción, un proyecto por 2.200 millones de pesos que esperamos lograrlo a través de fondos regionales y que nos va a permitir construir el resto de las instalaciones para ya tener un centro con unos 12 simuladores completos y esperamos que la primera construcción de esa segunda etapa sea el simulador estructural, nuestro sueño también tener un simulador estructural acá para que los bomberos puedan finalmente realizar toda su malla curricular acá y no tengan que concurrir para ningún curso a Santiago y todavía tienen que concurrir para uno o dos cursos al centro de entrenamiento del campus central, pero con esa construcción ya vamos a ser totalmente autónomos y vamos a realizar toda la agenda de acá. Así que muy contento por eso, por las visitas que tenemos y obviamente por el nombramiento del campus como Guillermo Morales que fue el hito más importante obviamente fue haber fundado la Junta Nacional de Bomberos, organización a la que le debemos todo lo que está acá. Así que recibimos con un gran orgullo y con un gran honor el nombramiento nuestro campus central lleva el nombre de Don Octavio Hinspeter y nuestro campus norte hoy día lleva el nombre de Don Guillermo Morales el presidente fundador así que estamos muy orgullosos. Por lo demás, además inauguramos nuestra unidad de soporte vital básico que también es un estándar que nosotros nos hemos puesto que todos los centros de entrenamiento tienen que tener enfermería, personal médico permanente y un vehículo de transporte por si hay cualquier lesionado hasta el minuto no lo teníamos, pedíamos apoyo a los cuerpos de bomberos de la región pero hoy día ya tenemos un vehículo propio y equipado con todo lo necesario y si llega a haber un accidente si bien los niveles de seguridad que tenemos son altísimos, altísimos, tenemos la mejor simulación del mundo pero puede ocurrir un accidente y si ocurre algo tenemos enfermería, personal médico y hoy día vehículo para traslado y tratamiento rápido y evacuación urgente de nuestro centro así que estamos cada día más preparados y por supuesto muy contentos. Bueno, muchas gracias. Bueno, le doy el pase a mi compañero yo me sumo para cerrar aquí con Fernanda vamos más para allá la verdad es que no se escucha muy bien hay bastante viento así que con el cierre de esta ambulancia que se entregaron nos vamos a acercar hacia allá me dice el director yo acato órdenes así que ya pues mi compañero está medio tímido el día de hoy aquí estamos para cerrar ya vamos a despedir esta transmisión aquí que le ha llegado Fernanda yo he estado en labores de locución esperemos que haya llegado a todo Chile y el mundo que nos está viendo y la radio bomberos de Chile importante destacar la presencia de Guillermo Morales él estaba muy emocionado nieto de Guillermo Morales Beltrami si él decía que si bien siempre conversaba con su abuelo no sabía de tanto del legado que había sido para bomberos de Chile su presencia la verdad es que fue bastante emocionante contamos con un centro Campus Norte de primer nivel ¿verdad? si un centro con tecnología de punta yo creo que hoy día estos dos simuladores que estamos inaugurando el simulador el camión Hazmat y el de GLP demuestran la preparación que tienen todos los bomberos de Chile y además demuestra la preocupación de la Junta Nacional de Bomberos de Chile por contar con centros para preparar los bomberos nosotros estuvimos ayer en Iquique una ciudad con una alta cantidad de habitantes en hospicio por lo tanto esas emergencias las que están a nuestra espalda con gas licuado petróleo son emergencias que ocurren a diario en puntos estacionarios y lo que pasa aquí nosotros estamos en una zona minera eso no hay que dejar no es un detalle menor y esos camiones cisternas Hazmat transitan por estas vías que están aquí muy cerca así que yo creo que es un gran aporte de bomberos de Chile a todo lo que se está haciendo Es mi entrevistado y Dolby Lorca que tiene el dato duro e histórico ¿o no? Así es ya pues nos despedimos nos despedimos agradecemos a toda la gente que nos acompañó durante la sintonía agradecer hoy más que nunca a todo el equipo que estuvo detrás haciendo posible esta transmisión porque el calor es impresionante Así es hasta pronto muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos buenas tardes Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video